Iván Duque salió en defensa de Andrés Pastrana ante lo que llamó acoso judicial por parte de Gustavo Petro. El expresidente de la República compartió en sus redes sociales el comunicado del grupo Libertad y Democracia, liderado por exmandatarios de América Latina, en el que rechazan la demanda civil interpuesta por el mandatario de los colombianos. Luego de que el expresidente de la República, Andrés Pastrana, denunció que se adelanta una demanda de tipo civil por parte del actual mandatario Gustavo Petro Urrego, en el que sería obligado a rectificar sus afirmaciones contra el gobernante, las voces de respaldo nos hicieron esperar. Una de ellas fue la del también expresidente Iván Duque Márquez, que en sus redes sociales compartió un mensaje de respaldo a su colega. Por tratarse de una actuación judicial propuesta por un funcionario público como usted, presidente, solicitó mediante el presente derecho de petición que de inmediato haga pública esta denuncia. Reveló Pastrana en un derecho de petición remitido a Petro, lo que generó las alertas por parte de Duca y sus padres, que se pronunciaron sobre el particular y acudieron a la comunidad internacional para expresar su repudio. El expresidente que rigió los destinos del país entre 2018 y 2022, replicó en su perfil de X el comunicado emitido por el Grupo Libertad y Democracia, con el que denunció lo que en su parecer es un acoso judicial contra el ex jefe de Estado entre 1998 y 2002, emprendido desde la propia casa de Nariño. El mismo que tendría su origen por las afirmaciones de Pastrana en las que indicó en sus canales de comunicación oficiales que Petro estaba cogobernando con el narcotráfico, por el que también fue llevado a comparecer ante la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se retractara de los comentarios emitidos, en una audiencia que se efectuó el 30 de enero y que fracasó en su objetivo, antes las pretensiones del presidente. Los miembros del Grupo Libertad y Democracia denunciamos el acoso judicial contra el expresidente colombiano Álvaro Andrés Pastrana. Estaremos vigilantes para denunciar cualquier acción que amenace con debilitar el orden democrático de Colombia. Y hacemos un llamado a la comunidad internacional a proteger la libertad de expresión en el país, apermó Duque Márquez en su mensaje que recibió comentarios a favor y en contra. En su comunicado, este conglomerado de exmandatarios rechazaron una vez más lo que calificaron la persecución judicial, de la que estaría siendo víctima Andrés Pastrana por parte del actual presidente, Gustavo Pedro. La carta fue firmada, entre otros, por José María Aznar y Mariano Rajoy, expresidentes del gobierno español, Juan Guaidó, que fue mandatario proclamado de Venezuela, y Mauricio Macri, de Argentina. Este grupo manifiesta su profunda preocupación por la grave vulneración del derecho a la libertad de opinión, expresión y de oposición que el expresidente Pastrana ha señalado respecto a varias políticas del actual gobierno, y por las cuales el presidente Gustavo Pedro ha tomado nuevas represalias judiciales, indicó el mencionado colectivo, en la misiva que fue compartida por los firmantes y que generó repercusiones. Con ello, condenaron de forma abierta y pública la judicialización de la política que se quiere imponer por parte del gobierno colombiano, pues, a parecer, de esta colectividad, este sería un modelo de presión que ha sido puesto en práctica por regímenes denominados antidemocráticos como Nicaragua, Cuba y Venezuela, para, al parecer, torcer voluntades contrarias y que suele ser el antecedente del fin de la democracia. Transgredir el derecho a la libertad de opinión, expresión y oposición debilita gravemente los pilares fundamentales de la democracia y el Estado de Derecho. Precisaron en este sentido y advirtieron que estarán vigilantes para denunciar cualquier acción que amenace con debilitar el orden democrático en Colombia. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a proteger la libertad de expresión en el país. Puntualizar.